...de sol en la jungla de la Creator Economy. Por Enrique Ruiz, coceo y cofundador en WOLA. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy no hace falta notas, ni apuntes, ni nada. Os lo hemos dado, es a lo que nos dedicamos. Tenéis que... Hola, hola, ¿ahora sí? Vale, bueno, que eso, que no tenéis que tomar apuntes ni nada, lo hemos hecho por vosotros. En el descanso y yo hemos puesto esta misma presentación, como si fueran unos apuntes más de WOLA. Así que nada, simplemente presta atención. Y para eso, bueno, hoy veremos tres rayos de sol en la jungla de la Creator Economy. Así le hemos llamado. Veréis que cada rayo de sol va a ser un factor importante dentro de la misma. Para eso, primero, tenéis que volver un poco a vuestra adolescencia. Nos gustaría que durante un momento pensarais a quién idolatrabais, quién era vuestro ídolo o tal. Seguramente sería algún artista, actor, actriz, modelo, quien sea, ¿no? Y que veíais en la tele, en los conciertos, no sé, así casualmente, ¿no? Evidentemente, esto ha cambiado. Ahora la generación Z tiene otro tipo de ídolo. Son tiktokers, streamers de todo tipo, youtubers, ¿vale? Y, pues, evidentemente han llegado a crear una comunidad muy grande a través de redes sociales, sin que les haga falta ningún tipo de industria realmente. Y, de hecho, ya estamos familiarizados con esto. Esto no es una cosa que sea nueva, pero seguro que estamos familiarizados cuando llega tu, no sé, tu hijo o tu sobrino, los que sois padres, y llega a casa del colegio y conecta directamente, enchufa el streamer de turno, lo manda a la tele, lo que sea, ¿no? Estamos súper, ya llevamos eso en el día a día. Y, bueno, de hecho, seguramente como padres estaréis pensando de, joder, el streamer que sigue mi hijo, por lo menos que sea buena gente, que no sea una mala influencia, y seguro que estáis muy pendientes de eso. Bien, pues, estos creadores de contenido, le llamamos así porque, digamos que reúnen como concepto todo, ¿no? Pero en un futuro creemos que se llamarán de otra forma. En plan, que ya se llamará como músico, artista, profesores. Ahora lo englobamos en ese concepto, pero poco a poco seguramente se irá aterrizando a lo que cada uno sea. Bien, pues, es un sector que está creciendo una barbaridad. En 2027, según un estudio de Goldman Sachs, se irá el market size, el total de euros que engloba este sector, se irá a 480 billions en todo el mundo, una barbaridad. Hay mucha oferta, ¿no? Eso es lo que generan los creadores de contenido, pero también hay mucha demanda. 4,2 billions de usuarios en redes sociales, una barbaridad. Y de estos, 500 millones de personas son las que se dedican a crear contenido de forma activa. Evidentemente no es fácil. O sea, la gente que vive extremadamente bien como creadora de contenido, pues son muy pocos, es un porcentaje muy, muy bajo. O sea, esto no es llegar tú y te montas aquí ahora una red de seguidores y ya puedes monetizarlo. Pero, bueno, es un mercado gigante. Incluso creemos directamente que va a cambiar fiscalidad de algunos países. O sea, tenemos lo de Andorra como un tema ahí casi de cachondeo, pero que realmente yo si fuera un país me lo pensaba. O sea, no sé si cambiar el sistema fiscal de mi país o si soy pequeñito a cambiarlo para atraerlo. No sé si pasará, pero, joder, es un impacto tremendo. Bien, pues ese primer rayo de sol, que es el primer factor que caracteriza a la Creative Economy, lo definimos como la autenticidad. Es súper importante cada vez más ser honestos consigo mismos, ser con tu público como tú de verdad eres. Lo comentaban también lo anteriormente los compañeros. Hay muchas marcas que, no sé, sobre todo quizás antes, intentaban mostrar una imagen que realmente, si no eres así, es que eso se ve, se palpa. Entonces, mira, aquí tenemos a Emma Chamberlain, que era de las primeras youtubers, que directamente naturalizó el hecho de tener acné, de estar mal, de tener depresión, de sentirse más consigo misma, lo que sea. Y eso como que caló mucho en la sociedad. Y cada vez más yo creo que todos los famosos que seguimos del mundo de Internet lo son. Y es lo que más se valora, la mayoría. Y lo siguiente es la confianza. Esto está clarísimo. Cuando confiamos en alguien como creadora de contenido, a la hora de que a ti te recomiende un producto, un servicio, pues directamente vas. Porque es que realmente es muy heavy realmente los sentimientos que podemos llegar a generar por los creadores de contenido a los que seguimos. Si lo pensamos, es casi un sentimiento casi unilateral, ¿no? Porque te ha acompañado durante muchos momentos de tu vida, en tus momentos malos, que a lo mejor, yo qué sé, te pones un vídeo de lo que sea para relajarte, o para olvidar, para no pensar, o momentos buenos, ¿no? Que te lo has pasado muy bien. Pues imaginaos, ¿no? El impacto que tiene cuando te crean contenido. O sea, que te recomiendan un producto, un servicio. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y el siguiente, el siguiente regreso, es la influencia. Es el tercer factor, pero que no funciona si la confianza, que es el punto anterior, no lo tienes. Pero, bueno, la influencia, de hecho, el tema de TikTok, que la traducción sería como TikTok me hizo comprarlo, o algo así, ¿eh? Ha sido uno de los actos más virales de los últimos tiempos. Y hace un poco referencia a eso, ¿no? La capacidad que tienen las redes sociales de agotar productos en cuestión de segundos cuando el creador de turno lo menciona, ¿no? De hecho, incluso muchos creadores han lanzado sus propias líneas de negocio porque han dicho, joder, si recomiendo algo y se agasta, voy a hacerlo yo. Y además, como a mí me gusta, ¿no? Bien, pues, estos tres factores se completan cuando se forma la comunidad. O sea, la comunidad funciona cuando hay confianza, cuando hay influencia y cuando hay autenticidad. Y la comunidad, al final, nosotros la definimos como un grupo de personas con un interés común, ¿vale? Y realmente, así es como surgió WOLA. Os voy a contar un poco también el origen de cómo funciona. O sea, teníamos aquí gente que la sigue conociendo, que dice que la salva más de una ocasión. Bueno, nosotros realmente, el tema de la comunidad es importante, porque nosotros nos conocimos en la biblioteca, el equipo fundador de WOLA, y directamente, a ver, existían plataformas de intercambio de contenido de material de estudio, y muchos de ellos, nosotros me habéis dicho algunas, pero realmente pensamos en dos mejoras, en dos innovaciones. Y la primera tenía que ver precisamente con la comunidad, y era el tema de la segmentación. O sea, los productos que había realmente, pues, no te satisfacían la necesidad de tú acceder al material de tu clase. Entonces, dijimos, bueno, vamos a crear microcomunidades de estudiantes. ¿Cómo? Pues, poniendo el registro de forma muy segmentada. Tú, cuando llegas a WOLA, tienes que decir, la universidad, la facultad, el grado, y el curso en el que estudias. Y solamente tienes contenidos de tu clase, el que te ha dicho tu profesor. Hablábamos antes en el descanso, por ejemplo, del impacto de la inteligencia artificial. Me parece súper interesante, además, aplicado al mundo de la educación. Pero, claro, esto realmente a nosotros nos ayuda a, digamos, a resolver aspectos generales. Voy a enseñar, a hacer una derivada, a programar, a tal, pero no te dice lo que cayó en el examen de hace dos años de tu mismo profesor, ¿no? Algo así. Bien, pues, entonces, el primero fue la segmentación, que nos ayuda a tener esas comunidades activas. Le aportamos el valor de encontrar cosas útiles de clase. Y el segundo era el modelo de negocio. Habéis visto en los apuntes que os hemos repartido, que es la publicidad, ¿vale? Realmente, ahí fue el que pensamos. Bueno, ¿cómo hacemos para crear una plataforma donde el contenido es gratuito para todo el mundo, que no se pague? Que en España nos gusta mucho no pagar por las cosas. Ahora, cuando nos estamos dando cuenta también en otros países, competidores que hacen lo mismo, pero ponen una suscripción de 40 pavos y la gente lo paga, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo conseguimos que sea gratis y encima meternos en el mundo de la creator economy y que los creadores ganen una recompensa a cambio? Bien, pues pensamos en la publicidad, ¿no? Se nos vino a la cabeza plataformas como YouTube, como Spotify, como Twitch, como todos estos, ¿no? Y así hicimos. O sea, metimos la publicidad en los apuntes. Entonces, un porcentaje de los ingresos de esa publicidad va para el creator de contenido y otra para WOLA. Y así es como cerramos el círculo. Y a día de hoy, pues, digamos que el 70% de los estudiantes universitarios en España utilizaron WOLA los últimos 12 meses, ¿vale? O sea, que digamos que la probabilidad de que tú le hables a WOLA de algún estudiante y le diga que lo conoce, es de un 70%. Y nada, súper contentos por eso. Y ahora, pues, abrimos un poco los apuntes y la plataforma. También tenemos soportes digitales. De hecho, en los apuntes, en la última página, encontráis un QR que lleváis al dosier de WOLA, en plan, para que veáis también los soportes digitales que tenemos. Pero, bueno, siguiendo con la presentación, ya he hecho el spam de WOLA. Y ahora, realmente, que ahora también es interesante verlo, además de cómo redes sociales, lo que hemos visto antes, también cómo se lleva, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hemos visto, ¿no? Estos tres factores de autenticidad, perdón, de la influencia, de la confianza y de la autenticidad dentro de una plataforma educativa, ¿cómo se ve? ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el tema de la autenticidad, hay estudiantes que directamente suben los apuntes con memes. O sea, lo que tenéis aquí es un apunte hecho con memes de la serie de Office, que directamente la gente lo pone y tú dices, hostia, pero esto se entenderá. Pues, es que bien, es que en ese nicho, que de eso va la arquitectura de economía y de nichos, eso está totalmente contextualizado, lo entienden y es más, es que lo agradecen, ¿no? Estudiar con algo así. En el tema de la confianza, brutal. Aquí, por ejemplo, yo creo que como plataforma, ya tenemos como dos vías, ¿no? La confianza hacia la plataforma, es decir, ¿qué pasa si entro en WOLA? ¿Me voy a encontrar algo que me ayude a probar o no? Y luego también confianza hacia el creador de contenido, que para mí es el más importante. Si no, sin eso, el otro no existe. Entonces, como la confianza de creadores de contenido, ahí lo es todo. Yo os invito a que entréis en Twitter, pongáis la palabra WOLA para echar rato, yo he hecho ahí un montón de tiempo, porque realmente deja gente que como que hablan de que otros estudiantes le han salvado el curso, la carrera, la asignatura, y eso es increíble, ¿no? Eso, precisamente, también influencia. Un estudiante, imagínate, ¿no? Que sube unos apuntes, que crea contenido, ve como gente aprueba gracias a ellos, ¿no? Eso yo creo que lo es todo, ¿no? Pero también la parte económica es importante. Y todas las plataformas de Creator Economy, yo creo que tienen... Ahora me acerco esto un poco más, ¿no? Yo creo que todas las plataformas de Creator Economy tienen este, digamos, punto crítico, ¿vale? Que es el tema de la recompensa económica. Está en boca de muchos streamers, desde muchos youtubers, todo esto, el me cambio de plataforma o no, cuánto me pagan. Entonces, tiene que existir un equilibrio muy bueno entre el trabajo que te cuesta hacer, el contenido que subes o que creas, y lo que ganas, realmente, ¿no? O sea, en Wall-Earth lo mejor, pues, va un estudiante a clase, coge los apuntes en clase, lo sube, y ese es el trabajo que le ha costado. Pero un vídeo en YouTube, o un stream, por ejemplo, de cinco horas en Twitch, pues, evidentemente, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso hay que hacer un baremo bastante justo con eso, ¿no? Y que funcione. Y, por último, yo creo que también las plataformas de Creator Economy tenemos como el deber de poner a las marcas en el sitio que se merecen. O sea, y esto realmente es importante porque tienen que entender, y hablo en el caso de Google, que es el que conozco, ¿no? Pero pasa muchísimo en las otras. La gente tiene que entender que es gratis, gracias a las marcas. Y yo creo que eso nosotros no lo hacemos, no ponemos lo suficientemente fuerza en eso. Y realmente es que sin la publicidad no tendríamos los contenidos que tenemos, los que podemos disfrutar. Entonces, yo creo que también las empresas tenemos la responsabilidad de hacerlo. Nosotros incluso estamos pensando, para el curso que viene, en el dashboard de los propios creadores, poner como qué marca le ha pagado qué cantidad. ¿Vale? Porque al final, para una marca está diciendo, yo estoy pagando, estoy recompensando el esfuerzo de los mejores estudiantes, ¿no? Porque ellos vean también incluso qué marcas pueden hacerlo. Y ya como resumen, un poco para que lo llevéis a, no sé, desde nuestra humilde opinión, lo que creemos que estamos haciendo, que es lo que creemos que nos está funcionando, cómo os lleváis estos tres factores a vuestras marcas, ¿no? Desde el punto de la autenticidad directamente, yo diría que hablar como habla vuestro público, pero de verdad. O sea, no de forma simulada, porque como decía antes, eso se ve de lejos, ¿sabes? Nosotros, el momento en el que nuestra CM cumpla tres, cuatro años más, seguramente tendrá que dedicarse a otra cosa, tendríamos que meterla en otra parte del marketing, pero probablemente necesitemos a alguien que respire y que viva las cosas que le toca a la generación, ¿no? Y luego también la confianza es, pues eso, ¿no? Irte a entornos que para el estudiante, o sea, para el usuario en general, supone algo de confianza, ya sean creadores o irte a una plataforma que para él lo supone, ¿no? Y luego la influencia, que yo creo que es la oportunidad de hacer, digamos, de dejar huella en la gente. Nosotros desde Walla, al final, lo que queremos es como, el lema nuestro es como también crear una marca que importe, que tenga trascendencia. Así que, bueno, muchas gracias. He dejado un par de minutillos más para que preguntéis lo que queráis y en SQR, pues tenéis el dosier para echarle un ojo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Venga, vamos con preguntas, a ver si la gente se anima un poco. A ver, que antes había y no hemos podido coger. Mira, ahí hay dos. Venga, a ver si... No, estoy viendo aquí. Ahí. ¿Micrófono? Ya está. Hola, ¿qué tal? Tenía una pregunta que era acerca de si vosotros, como plataforma, ¿hacéis algún tipo de revisión de la calidad de los contenidos que suben los creadores de contenido? Porque al final, yo he sido usuaria de vuestra plataforma y sí que es verdad que a lo mejor cuando yo lo usaba era un poco más nueva, pero sí que tenías contenido muy cualitativo, pero luego había otro mucho que era, pues, cuatro líneas y lo subes y que lo descargue bien. Entonces, ¿hacéis algún tipo de revisión? No, y creo que hacerlo sería como insostenible por nuestro lado. O sea, al final tenemos seis millones de documentos y eso es una locura. Realmente es que nosotros no somos expertos en lo que es bueno o es malo, como en nuestro equipo. Entonces, dejamos que sean los propios usuarios los que lo hacen. Aquí lo importante es cada vez dar más herramienta a los usuarios para poder valorar el contenido. Internamente tenemos algunos parámetros, como tú valoras el documento, o como, por ejemplo, tenemos una fase en la que haces una vista previa y luego haces la vista en total del documento. Pues, si pasas de la vista previa a la vista para estudiártelo, consideramos que es bueno y le damos un puntito ahí también positivo. Entonces, al final es que mediante el comportamiento y la valoración activa de los usuarios se valore el contenido y que los primeros ocupen las mejores posiciones y que los peores, pues, que no aparezcan. Vale, gracias. Creo que había otra ahí, ¿no? ¿No había otra por ahí, al lado? ¿Qué pasa si la gente utiliza inteligencia artificial para hacer ahí los trabajitos? Lo digo porque ahora está todo el mundo hablando de esto, ¿no? Sí, totalmente. Hace un trabajo con, ¿no? Le preguntas al Bing de Microsoft, de Daniel, esta mañana. Y, no sé. Sí, la inteligencia... Y luego cobras, y luego pagáis encima, ¿no? Has dicho que pagáis un dinerito por, ¿no? Por los que suben los dos... Claro, los que suben a puntejar al dinero. Imagínate, pues, ahí no puede haber gente que empiece a subir ahí sin parar. O sea, nosotros, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, vemos que va a ayudar, lo que decía antes, mucho a aprender de conceptos generales. De hecho, estamos haciendo un piloto en Wola para que tú le preguntes a Wola cosas. Porque, como decía ella, también hay un montón de contenido. Entonces, hemos hecho un piloto donde tú le preguntas a Wola, oye, ¿en qué año fue tal cosa, no? Wola te lo responde e incluso te da los materiales ya. Dice, oye, puedes encontrarlo aquí, aquí. Estamos pensando como una funcionalidad, ya vemos si premium o no, como para suscripción. Pero yo creo que es usarla de tu lado, porque eso va para adelante. Y que la gente haga trabajos con eso o no, pues, seguramente ocurra. Bueno, pues, otra discusión, ¿no? Como estamos viendo varios tantos cambios en el sector, pues ahí viene también otra en el mundo educativo. Bueno, ¿no hay alguna pregunta más? Es que no veo desde aquí. No se ve, no se ve. No se ve. Es que hay tanta luz. Pues que hable, pasarle. Sí, ahí arriba se ve la mano. Bueno, ¿y ese tiro? Tan fuerte el tiro que salió volando el micrófono, que está dentro. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí. Yo quería saber si hacéis algún tipo de filtro con toda la publicidad que os llega. ¿Qué tipo de filtro hacéis? Si está basada más en vuestro conocimiento del público objetivo. Esa era la pregunta. Vale. Filtro en cuanto a si seleccionamos a marcas o no que pueden trabajar con nosotros, ¿no? Correcto. Sí, o sea, sí que tenemos algunas marcas, por ejemplo, de apuestas o de cosas así más delicadas que no publicitamos, pero el resto sí. O sea, realmente, lo que sí trabajamos internamente, que te diría que tenemos casi una agencia dentro de WOLA, el propio equipo, es cómo comunicamos también el producto o el servicio. ¿Sabes? Si realmente, si es para el universitario, sale solo. O sea, va a ser muy fácil. O sea, es como diciendo, tía, si no vas a comprarlo durante la universidad, hay muchos productos que los tenemos orientados, como, por ejemplo, para estudiantes de último curso, ¿no? Decía antes, marcas de coche. Pues, para la gente de cuarto que acaba, empieza su primer trabajo y se compra un coche. Cosas así más tal. Pero sí, o sea, lo importante yo creo que es pensar en cómo comunicar ese producto o servicio a la gente joven y hablarle en su idioma. Y eso es lo que intentamos traducir. Pero hablando sobre la segmentación de clientes, sí que la tenemos y intentamos que sean cosas útiles para ellos. ¿Cuáles son las marcas? ¿Las marcas que más aprovechan vuestro servicio? Sí, bueno, tenemos. A estudiantes, ¿no? Sí, claro, tenemos marcas de gran consumo, Netflix, HBO, Coca-Cola, o sea, tenemos las grandes. Y luego también empresas pequeñitas cercanas a los campos universitarios, que, pues, una academia, una autoscuela, tenemos de todo. O sea, de gran consumo hasta cosas muy segmentadas. O cosas para chicos o solo para chicas también. ¿Y con eso se financia el proyecto o es con los ingresos de los que pagan? Has dicho, ¿no? No sé si tiene que pagar a alguien por subir. Sí. ¿Cómo financiáis, cómo funciona la plataforma? ¿Cómo se financia? Bien, los ingresos, el ingreso por publicidad es el 90% de los ingresos de Wola. El 10% de los ingresos de Wola viene de los estudiantes que pagan una mensualidad por funcionalidad premium. Y luego también, pues, ahora para financiar el crecimiento, pues, levantamos una ronda de inversión. Hace poco de unos 6 millones de euros. Muy bien. Buenas ideas y buen proyecto. Para que se vea que se pueden hacer cosas en este país en ese sentido. Venga, ¿alguna más? O si no, ya, no sé, como lo veo, tenemos que parar ya. Ahí, ahí en medio. Ahí, venga. Aquí hay otra más. Por favor. Podéis tiraros el micro de uno en otro. Ah, vale. Ahí también. Hola. Ah, vale. Ah, ya se me oye, ¿no? Sí, 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 claro. Ah, perdón. Vale, que no, lo mío no es una pregunta. Es que tenía más ganas de decirlo porque me acabo de graduar hace unos meses y solo quería daros las gracias porque yo soy de esos estudiantes a los que les habéis salvado la vida. O sea, yo no iba casi nada a clase y os juro que, bueno, esto está fatal porque tengo aquí mis compañeros, pero bueno. Y os juro que tienes hasta los apuntes separados por profesores. O sea, es una barbaridad. Y nada, que mil gracias que me habéis salvado y que os quiero, mazo. Esto no te ha pagado, ¿eh? No, no, no. Gracias. Ay, no le conozco de nada, ¿eh? No ha sido una colaboración. Muy espontánea, muy maja. Muchísimas gracias. Todos tomáis la copa en el after. Hombre, está invitada. Ahora estás invitadísima y ahí hacéis ya las amistades que hagan falta porque, oye, se la ve cariñosa y maja. Sí, grande. Siguiente. No, es verdad, es verdad. Chica simpática, jolín. ¿Tienes novia? Sí. Eso tienes que lo dicho, joder, venga. Sí, ya que has hablado de la autenticidad, la confianza y la influencia, ¿es más importante la conexión que la marca cree con los consumidores que el tipo de producto que estáis ofreciendo? Repite la pregunta de otra forma, por fa. Sí. Por ejemplo, tú creaste, o sea, tenéis la marca, ¿no? En el caso de que pase, de que cambien el tipo de producto que están ofreciendo o lo que estén vendiendo, ¿es más importante la conexión o la forma en que llegaste a los clientes? Si alguna vez decides cambiar lo que estás haciendo, ¿crees que la marca se pueda mantener? Es que yo creo que va con el producto directamente, que la confianza la da el producto. Si, por ejemplo, ella está agradecida y tiene confianza en Gola porque le ha salvado alguna asignatura. Entonces, creo que la confianza, ahí está el vínculo, ahí se crea. En el momento en que el producto cambia, si cambia para bien y sigue ofreciendo un producto útil, pues seguirá existiendo. Y si no, pues imagino que eso no hará algo más forzado, ¿no? El querer conectar con un público que no quiere tanto tu producto. Pero por eso yo creo que va tanto mucho con el producto. Muchas gracias. Ya no hay más, ¿no? Si bien estar aquí, es que no hay más. Joder, con lo bien que estaba animándose esto, sobre todo con la compañera, pero bueno. Venga, pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos tenéis el QR. Gracias. 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 Gracias.